Después de la tempestad llega la calma y es lo que están viviendo la familia de comerciantes de comida que por el incendio en su negocio ubicado en la avenida Jalisco en la colonia Unidad Nacional, deberá empezar desde cero. Recibiendo muestras de solidaridad de vecinos y amigos que les han obsequiado platos, botellones y un cilindro de gas, están decididos a no parar pese a la adversidad. Nosotros no nos esperamos, es algo difícil para nosotros como familia, como de tiempo atrás que venimos trabajando, mi esposa, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, es un negocio familiar que nos ha costado mucho sacrificio, lágrimas, sacarlo adelante, verdad, porque cuando empezamos, pues empezamos de la nada, fue un proyecto, un sueño que poco a poco se fue haciendo y la verdad que se esfumaran unos minutos, pues es triste. A Raúl Torres y a su esposa los sorprendió el hecho de que llegaran voluntarios a sumarse a su esfuerzo para limpiar y levantar de nueva cuenta el lugar. Se trataba de clientes, vecinos y amigos que mostraron empatía ante la desgracia. Han tocado sus corazones y la verdad hemos recibido ayuda de otros lados, de gente, de familia que está en otras partes lejos, nos han ayudado, se han solidarizado con nosotros y pues nosotros estamos muy agradecidos, verdad, y les agradecemos a todos su apoyo, a ustedes, a la gente que nos ha visto que somos gente de trabajo, nosotros le echamos ganas todos los días y nos venimos a... Pero incluso los vecinos de esta zona se están organizando para apoyar, eso habla de la solidaridad de la gente. Claro que sí, o sea, nuestros vecinos, todos, o sea, con una palabra de aliento siempre. Ahora, poco a poco vuelven a construir el restaurante de mariscos en donde laboran varios miembros de su familia y que es conocido en la zona por su buen sazón. Todo suma, así que si usted tiene alguna mesa, platos o electrodomésticos que no ocupe, ellos lo recibirán para trabajar en este nuevo proyecto comercial. Pues ahorita, poco a poco, los amigos, las amistades han venido y nos han traído un garrafón, nos han traído un cilindro de gas, se juntaron a los vecinos y nos dieron un vecino, nos dieron un cilindro, otros nos apoyaron con herramienta, otros, o sea, las palabras de aliento. Por eso, pues estamos agradecidos con todos y de corazón se los digo, o sea, nosotros somos gente de trabajo, únicamente queremos seguir trabajando, seguir echándole ganas y ahora mejorar, ya que después de este siniestro, pues nos dejó muchas cosas que aprender y cuidar. Entonces, desgraciadamente perdimos muchos aparatos, todo, mercancías, todo, no quedamos sin nada. ¿Qué es lo que fue la situación? Pues probablemente fue un cortocircuito. En el 10.1, encontraste la noticia.